De los 90 programas educativos que oferta la Universidad Autónoma de Coahuila, 42 fueron reformados en sólo un año, correspondientes a 37 escuelas y facultades de las unidades Saltillo, Torreón y Norte. El objetivo de la actualización es adaptar los planes de estudio a las exigencias del mercado laboral para que los jóvenes estén preparados a lo que necesitan las empresas, además de actualizar las enseñanzas de las carreras del futuro. Durante la entrega de reconocimientos a los docentes que integraron los comités de la reforma curricular, el rector Salvador Hernández Vélez dijo que actualizar los planes de estudio ofrece a los estudiantes mejores herramientas para triunfar en la vida y más oportunidades de empleabilidad, al mismo tiempo que la universidad se convierte en una institución competitiva. Impulsar las reformas curriculares de los programas educativos que ofertamos y sobre todo actualizarlos con la perspectiva de las carreras del futuro que se requieren. O sea, pensando en las nuevas empresas que están llegando y hacia dónde tienen que estar orientados cada uno de estos planes de estudio. Entonces, de 90 programas educativos, hoy estamos terminando, hemos terminado 39. Va a haber otros tres más que vamos a llegar a 42 programas educativos en este año. Eso va a ser muy importante porque quiere decir que casi ya la mitad de los programas educativos los hemos reformulado con base en lo que nos demanda el mercado laboral. El rector aseguró que directivos y docentes invirtieron largas sesiones para determinar lo que se incluirá en los programas, pues se basaron en el estudio de lo que están haciendo otras universidades, lo que los empleadores demandan y las nuevas tendencias teóricas. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Maru Valencia.